Casi que todos coincidimos en que la política de Riojana es totalmente circular, ¿no? Vuelve a pasar siempre lo mismo, hablamos de los mismos temas, son los mismos protagonistas ocupando diferentes lugares. Y en ese recorrido, este año, más allá de lo electoral, uno de los temas que se volvió reiterativo en la agenda y en algún punto también uno lo podría marcar como una constante y que no tiene solución, es el conflicto de los trabajadores de los programas de empleo municipal. Ya en el solo nombre es un problema. Piensen que para la provincia son programas de empleo municipal, PEM, y para el municipio son trabajadores designados en planta no reconocidos por la provincia. Esa diferenciación ya semiótica, conceptual, es el comienzo del conflicto. Esta semana lo que ocurrió puntualmente tuvo que ver con la Casa de Gobierno porque en la protesta que realizaron los PEM, que la vienen realizando desde hace más de 15 días, tomó una modalidad diferente y en un momento dado tomaron la decisión de rodear el ingreso a la Casa de Gobierno y no permitieron durante tres horas que nadie ingrese ni salga. La situación se volvió de tal nivel de tensión que en la denuncia que realiza, ahí lo vamos a charlar con más detalle, pero en la denuncia que realiza la Fiscalía de Estado Municipal, asegura que una persona, una enfermera que entró a la Casa de Gobierno a intentar atender una persona que se había desmayado, recibió un puntazo. O sea, no estamos hablando solamente de que hubo alrededor de la Casa de Gobierno más de 200, 300 personas rodeándola, me refiero a la gente que estaba rodeando, sino también que hubo una situación de una violencia, según la denuncia que hace la Fiscal de Estado, la doctora Analia Porras, de una situación de un puntazo que recibió una enfermera al tratar de ingresar. Durante tres horas los trabajadores de Casa de Gobierno no pudieron retirarse y posterior a eso salieron, una menos 5, una menos 10 de la tarde, pero salieron acompañados por la policía, custodiados, durante casi media cuadra y en medio de los insultos de los trabajadores PEM que están reclamando ser reconocidos como pasados a planta. En todo esto hay que puntualizar una diferenciación. No es que que hayan sido empleados hace más grave la situación de que no los dejaran salir que que hubiera sido el gobernador. El gobernador habitualmente no atiende en Casa de Gobierno, pero más allá de eso, uno tiene la presunción de que el gobernador, la intendenta, los diputados están como más acostumbrados a ciertos debates, discusiones e intensidades que tienen que ver con su propio trabajo, pero había ordenanzas adentro del municipio. Había gente que trabajaba en el área de prensa, gente que trabajaba en el área de legales, gente que trabajaba en contaduría, que no tenía ninguna responsabilidad política y que estuvieron durante tres horas encerrados sin poder salir y saliendo en una situación de mucha tensión. A eso se agregó que un grupo de colegas periodistas, con los cuales obviamente nos solidarizamos desde Unlar TV, fueron agredidos. Hubo equipos que se rompieron, hubo situaciones de amenazas que se provocaron y hubo varios de ellos, dos puntualmente, que tuvieron que ser atendidos médicamente después de esa situación. Esto pasó en la puerta de Casa de Gobierno. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el motivo por el cual se está discutiendo? Y el motivo sigue siendo el mismo. Hay aproximadamente entre 2.800 y 3.000 trabajadores que el gobierno municipal pasó a planta y lo pasó a planta a partir de que interpreta que estaban precarizados y que el gobierno provincial tiene los recursos necesarios para poder pagarles. El gobierno provincial dice, no hay ningún problema que los pasen a planta, pero no nos pidan a nosotros que nosotros los financiemos. ¿Por qué hizo esto el gobierno provincial? Porque el gobierno provincial toma la ley de coparticipación municipal, que en uno de sus artículos establece que la provincia está obligada a reconocer los trabajadores designados hasta el 10 de diciembre del 2014. Y todo lo que se designe después solamente se puede designar con acuerdo de la provincia. Hasta mayo no hubo conflicto, hasta junio en realidad, porque cada vez que el municipio pasaba a planta a un trabajador lo hacían en reemplazo de alguien que se jubiló. Es decir, Matías Mera Gelman se jubilaba, Nathalie Lottier, que era un PEM, pasaba a ser planta y la provincia lo reconocía. Eso no pasó ahora. Ahora fueron 2.800 trabajadores que fueron incorporados en planta sin tener en cuenta las jubilaciones y que para el municipio sí deben ser reconocidos por la provincia porque ellos entienden que les están liquidando mal los recursos y por parte de la provincia no corresponde porque la ley de coparticipación no los obliga. Todo esto ocurrió en el medio de las elecciones y me parece que no es un dato para pasar por alto porque todos los sectores tenían un cierto reconocimiento de que el resultado del domingo, especialmente en Capital, podía ser tomado como un termómetro sobre quién tenía más responsabilidad y quién no en todo esto que estaba ocurriendo. Finalmente, en Capital, el Frente de Todos obtiene un gran triunfo. Aquí, en este repaso que estamos haciendo en Contacto Estrecho, lo charlábamos recién con Natalia Álvarez Gómez, en Capital gana con más del 40% de los votos. Saca entre 15 y 20 puntos, habrá que ver el escrutinio definitivo a la fórmula de Vamos la Rioja que representaba la gestión de la Intendenta. Y en el total de la provincia, duplica en votos en diputados nacionales. Con ese contexto, evidentemente, el gobierno provincial siente que este conflicto no nos perjudicó, que la sociedad no los está castigando por cómo manejan este conflicto. Y si bien el conflicto no tiene un vínculo directo con lo electoral, sí uno no puede dejar de mencionar ni ser inocente que si el resultado en Capital hubiera sido otro, seguramente hoy las negociaciones serían distintas. Los PEM decidieron levantar a la CAMPE después de todo este conflicto. Hay una denuncia penal que involucra a funcionarios municipales. ¿Por qué? Porque la denuncia sostiene que antes de que se cerque la Casa de Gobierno estuvo presente la Intendenta, el Viceintendente y varios funcionarios municipales e inclusive uno de ellos hizo declaraciones con los colegas de Radio Fénix y dijo, no se va a poder ingresar ni salir de Casa de Gobierno nadie. Con ese material, los funcionarios provinciales y también el Ministerio Público Fiscal actuando a oficio iniciaron una causa investigando si hay responsabilidad de los funcionarios municipales de la privación de la libertad de quienes estaban dentro de la Casa de Gobierno. Quizás no hay nada nuevo en lo que estamos contando hoy en Contacto Estrecho, más allá de el cercado a la Casa de Gobierno. Lo que sí es preocupante, me parece, es que a lo mejor el conflicto se está saliendo de cauce. Porque dio la impresión cuando los trabajadores PEM rodearon la Casa de Gobierno o mismo cuando se vivieron las situaciones de violencia con los trabajadores de prensa, que ya no era un conflicto donde las autoridades municipales podían llevarlo adelante. Inclusive, oigo declaraciones del Viceintendente Guillermo Galván cuando le preguntaron sobre su responsabilidad penal por esto que había ocurrido y dijo, fue una asamblea la que resolvió cerrar los ingresos a la Casa de Gobierno. Entonces, hay que pensar que los PEM le dieron un plazo de 48 horas al Gobierno, que levantaron el acampe, pero que si no son recibidos en las próximas horas ya dijeron que van a volver a manifestarse frente a Casa de Gobierno. Y la pregunta es obvia, ¿qué va a pasar si nuevamente se movilizan, si nuevamente cercan los ingresos a Casa de Gobierno, no solo con los trabajadores, sino también que están dentro de Casa de Gobierno, sino también con los trabajadores precarizados? Y con el accionar de la policía, que hasta ahora, y esto también hay que decirlo, con mucha prudencia, no intervino. Hasta ahora no hubo represión en este conflicto, como lamentablemente sí lo hubo en el conflicto de la empresa San Francisco con los resultados que todos conocemos. Por eso, da la impresión de que el conflicto está creciendo, está perdiendo ciertos canales de diálogo que hoy parecen inexistentes, e inclusive el Gobernador hoy dijo que ve en la gestión municipal, Ricardo Quintel, el Gobernador dijo, que ve acciones motivadas por el odio. Entonces, ya estamos hablando de dos sectores que no hay mucho margen para dialogar, y uno empieza a preocuparse por lo que se viene. Un reclamo justo, el de los trabajadores PEM, que tienen que estar en planta, igual que sus compañeros que realizan las mismas tareas que ellos, pero una decisión del municipio que no tiene certeza financiera de cómo aplicarse, y un gobierno provincial que, avalado por el resultado electoral, cada vez parece desentenderse más de un conflicto que, legalmente, es cierto, no le pertenece. Ojalá en los próximos programas de Contacto Estrecho no sigamos hablando de lo mismo y todo esto empiece a ordenarse y la agenda informativa en la provincia de La Rioja no sea tan, pero tan circular y a veces en algún punto periodísticamente hasta agobiante y aburrida. Contacto Estrecho, nos falta un bloque. Quédense con nosotros. Gracias por ver el video.